Bien, ya estoy compartiendo aquí la pantalla, esto es lo que voy a compartir, se ve la presentación PowerPoint. Yo no soy muy amigo de los PowerPoint, soy más de hablar, de hablar yo y de escuchar, y de que me hablen, ¿no? Pero creo que el formato sí requiere que aquí, bueno, más o menos ilustremos con el PowerPoint, pero de ninguna manera el PowerPoint va a conducir el discurso. Yo soy enemigo porque es que al final es reduccionista, y nos reduce académicamente, intelectualmente, reduce el discurso. Pero bueno, aquí yo creo que sí aplica. Lo digo todo esto porque yo utilizaré el PowerPoint en virtud de aquello que yo vaya diciendo, no voy a ir diciendo en virtud del PowerPoint. Así que puede dar la apariencia en un momento dado de algo desordenado si yo voy pegando saltos de un lado para otro. No, es que me voy acompañando en virtud de lo que vaya diciendo. Pero bueno, al principio tienen ustedes aquí el título de esta conferencia, me van a permitir que lo tenga abierto para yo ver las diapositivas. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado. No sé hasta qué hora tengo exactamente, Benjamin. Tienes hasta las, no sé, once y media, algo así. Vale. Perfecto. Este es el tema que vamos a tratar. Así que vamos a tener que problematizar el título. A partir del título vamos a entrarle a cada uno de estos conceptos. La construcción medieval, las ideologías lingüísticas, racistas. Así que vamos a ver qué es eso de edad media, porque es problemático, sobre todo para el lugar del mundo en el que me voy a centrar, que es mi lugar de enunciación, mi lugar de enunciación simbólico y geográfico. Yo soy andaluz y estoy hablando desde Andalucía. En concreto, ahora mismo aquí desde Málaga. Esto que están viendo atrás es el mar Mediterráneo. No es la temperatura que hay en Alemania. Benjamin es un enamorado de esta tierra. Pasó mucho tiempo en Córdoba. Pero bueno, ya nos encontraremos aquí también y espero también verlo. Ojalá pudieran ustedes hacer una excursión y vernos aquí. Y yo ir para allá también, con otra tanda de gente. Vamos para allá. Para estar... Muchísimo gusto, ¿no? Para estar todos juntos. Claro, claro. Y compartir ideas y demás. Bueno, espero que esto sea una primera aproximación. Bueno, vamos a entrarle al asunto. ¿Qué es esto de la construcción medieval? ¿Qué es esto de las ideologías lingüísticas? ¿Y qué es esto del racismo? Así que vamos a ver... Un momento, porque yo estoy viendo aquí ahora, que me estaba ocultando lo que... No sé si se lo estaba ocultando a ustedes. ¿Qué es esto de la Edad Media? ¿Aplica a todo el mundo? Porque a las escuelas que yo fui, a mí se... En la escuela, en el colegio, en el instituto, la misma universidad, aunque la universidad ciertamente se problematizó esta cuestión. Se aplica esta periodización eurocéntrica de edad antigua, edad media, edad moderna, después se ha nombrado edad contemporánea, pero bueno, estamos en una modernidad tardía. ¿Aplica? Pues ya decimos que no. Es un invento precisamente del romanticismo alemán. Enrique Dussel, que es un filósofo argentino-mexicano, es claro en esto, lo cita, y allí podemos verlo. O sea, nos iluminó el camino de algo que no nos habían dicho tan claramente en el sistema escolar. Él nos ilumina, nos señala el camino, y allí efectivamente vamos a leerlo, y efectivamente lo leemos. En torno a 1800, se está diciendo desde Alemania, nosotros inventamos la antigüedad. Claro, al nombrar un periodo como edad antigua, refiriéndose a Grecia y a Roma, todo lo que queda de por medio lo estás nombrando como edad media. Pero ¿aplica la edad media al sur peninsular de lo que actualmente es el Estado español? ¿Al sur de la península ibérica aplica la edad media Andalucía? Bueno, pues ya decimos que no. No aplica ni para Andalucía, ni aplica para eso que llamamos América, ni aplica para eso que llamamos África, ni aplica para eso que llamamos Asia. Aplica para un lugar muy específico del mundo. Aplica para Alemania, aplica para Francia, para una parte de Francia. Aplica para el norte peninsular del Estado español, para el norte de España. Aplica para el Reino Unido, aplica para esa región en torno al Canal de la Mancha, podríamos decir de una manera amplia, pudiera aplicar esto de edad media. El medievo, eso que muestran las películas y que nunca se dio en Málaga y que nunca se dio en Huelva, en Sevilla, en Cádiz, en Córdoba, en Granada, en Almería, en Jaén, nunca se dio en esta tierra. Esta cuestión de edad media. Así que yo he traído esto aquí para llamar la atención sobre una construcción inferiorizadora del mundo, en tanto que racista, que es una construcción norcéntrica, es eurocéntrica. Vamos a ver esto. No se trata de estar culpabilizando. Aquí no estamos haciendo y en ningún momento vamos a hacerlo, porque además sería infructuoso, sería inútil hacer el juicio a las personas del pasado, tal y cual, como tal, juicio como tal. No, el juicio para allá es el juicio para acá, es decir, aquello que se produjo en el pasado lo hemos heredado, lo usamos. Así que el juicio no lo tenemos que hacer aquí. Problematizar los conceptos que estamos usando que están generados en el pasado a partir de lógicas y experiencias del pasado, de representaciones del mundo del pasado. Tú lo heredas para acá y lo usas y lo aplicas para acá atravesados de, lo vamos a ver, de racismo. Tú estás reproduciendo aquellas lógicas del pasado. Así que el juicio al pasado es el juicio al presente. Porque aquí no estamos haciendo, permítanme que lo diga de este modo, aquí no estamos haciendo una guija. Manifiéstate Hegel, manifiéstate Kant, ¿por qué erais así? No, no estamos haciendo eso. Entonces, es manifiéstate, picha, que tú que estás aquí, manifiéstate, tú que estás en este presente. Problematicemos los conceptos. Bueno, estos conceptos, como vamos a ver, tienen una raíz norcéntrica del norte global. son conceptuaciones que surgen en lógicas de sometimiento, de dominación, de opresión, de inferiorización de otras edades. Y vamos a ver qué consecuencias tiene para la lingüística, para los conceptos lingüísticos con los que nos hemos manejado, con los que se ha manejado el siglo, no solamente el siglo XVIII, XIX, sino también el siglo XX. Y como estamos a principios del siglo XXI, todavía se arrastra esas lógicas del siglo XX. Hay mucha gente que todavía está pensando en términos del siglo XX. De hecho, están atrapados en el siglo XX. De hecho, tienen muchos problemas para manejarse y entender el mundo actual. Después le vamos a entrar a cómo el mundo actual, que es totalmente diferente, ya no a 1950, sino incluso al año 2000, necesita herramientas para entenderlo, para entender el mundo actual. Cada momento histórico necesita unas herramientas y cada lugar. Esto no es de aplicación universal. La realidad en la que ustedes viven en Kiel no es la realidad en la que se vive aquí en Málaga. Y la que se vive aquí en Málaga ni siquiera es la realidad exacta en la que se vive en Huelva. Es otra de las provincias, capitales de provincia de Andalucía. Yo nací en Huelva, en esa ciudad. Y desde luego la experiencia que se tiene en una ciudad no es la experiencia que se pueda tener en un pueblo. Y después habrá que ver qué pueblo. No es lo mismo un pueblo de 50.000 habitantes que un pueblo de 500 habitantes. Entonces, no hay aplicaciones universales. Cada cosa hay que verla en su contexto. Hay que partir de la experiencia de cada uno de los lugares de enunciación que son geográficos, sí, porque el ser humano está situado, no está bailando en el aire, está con los pies en la tierra y está situado, pero esa situación también es simbólica. Vamos a ver qué queremos decir también con esto de ideología lingüística. Vamos a ver qué es esto de ideología. Así que ya le vamos a entrar al asunto de la misma ideología. Con esto de ideología vamos a hacerle primero el recorrido, la historia. no estamos diciendo, no estamos contraponiendo ideología a objetividad, no estamos poniendo ideología a pensamiento razonado, pensamiento que esté acertado, eso que se llama, que se da en llamar sentido común, que finalmente está condicionado culturalmente, socialmente, etcétera, así que es problemático en sí, porque el sentido común me indicaría, si yo veo salir el sol por ahí y ponerse por allí, me indicaría que es el sol el que se mueve, el sentido común, la apariencia. Así que, y como sabemos, no es el sol el que se mueve alrededor de la tierra, la tierra alrededor del sol. Bueno, hay gente que esto hoy en día, pero bueno, los terraplanistas y gente del estilo a lo mejor se lo creen, se basan en lo aparente, tú no ves ninguna curva, ¿no? Bueno, eso estamos atendiendo a un boom de lo no científico, de otras representaciones, todo es ideológico, es a lo que vamos a apuntar, no estamos contraponiendo un pensamiento restringido, normalmente entendido como espurio a un pensamiento objetivo, limpio, abséptico, pensamiento sentido común, no. En el libro y la ideología alemana de Marx y Engels, allí se habla de ideología en este sentido, no le estamos haciendo la crítica ahí, sino que ahí habrá que contextualizar qué es lo que quieren decir Carlos y Federico, Oscar y Federico. Hay que contextualizar lo que quieren decir ahí, porque ahí se está haciendo una crítica a la clase dominante y se está haciendo una crítica a la desigualdad y se le está entrando a la crítica de cuestiones que están generando una desigualdad social. Así que, en ese sentido, si se está viendo como pensamiento espurio, esa ideología de la clase dominante frente a los dominados en ese sentido. Pero trascendiendo esta idea de ideología como cámara oscura, como caja oscura, que es como se nombra allá, trascendiendo esta idea, más actualmente, estamos usando ideología en un sentido muy diferente. Tenemos la realidad aquí y yo tengo mi cerebro aquí. Yo no percibo las cosas tal cual. Yo hago una representación en mi cerebro de lo que percibo y como las percibo yo no las percibes tú, no las perciben ustedes. las percepciones también están condicionadas culturalmente, están condicionadas socialmente, están condicionadas políticamente, están condicionadas la experiencia personal también de la persona. Así que, todo es ideología, toda representación. En este sentido estamos usando el término ideología. Tom Van Dijk es uno de los lingüistas más famosos de finales del siglo XX y de principios del XXI. Es el fundador de, bueno, se dice, es el fundador junto a otras autorías de la lingüística del texto en la década de 1970. Tom Van Dijk habla de ideología en el sentido que ustedes lo tienen ahí puesto. Representación sociocognitiva socialmente compartida, representación sociocognitiva en nuestra mente de la realidad social, socialmente compartida, que no es una cosa que está en mi cabeza, socialmente compartida, que sustenta, que conduce las prácticas sociales de los grupos sociales. Si yo tengo una representación del mundo machista y pienso que el varón es, estoy en un ejemplo, y pienso que el varón es superior, el varón blanco y heterosexual que ostenta el máximo privilegio social en un sistema patriarcal, y hago una representación del mundo como que es superior y que es el ser en sí y que es superior al resto de la sociedad, si yo hago esa representación del mundo, eso va a conducir mis prácticas. En ese sentido estamos apuntando hacia ideología, ¿no? Entonces, el término ideología lingüística está además poniendo sobre la mesa el marcador lingüístico. Es el conjunto, ahí tienen ustedes diferentes definiciones de ideología lingüística de diferentes autorías, en este caso de la antropología lingüística norteamericana, de Catherine Wollard, de Ramsey, de Michael Silverstein, Hayes, Judith Sirven, etcétera, ¿no? Hay varias autorías ahí poniendo sobre la mesa, usando esto. De hecho, Wollard habla ya de la ideología lingüística, bueno, habla ya desde hace 25 años de ideología lingüística como un área de conocimiento. De hecho, es una de las cosas de las que nos ocupamos en sociolingüística crítica, y aquí le vamos a entrar a eso, a las ideologías lingüísticas en esta charla, conferencia, seminario, como ustedes le quieran llamar, o clase. Bueno, ahí lo tienen, son las representaciones que están interpretando nuestras acciones en el mundo con respecto a la lengua, ¿vale? Yo creo, a mí me gusta usar la definición de Van Dijk porque creo que es clara en esto, si una persona desde el norte peninsular español o desde cualquier otra parte del mundo en otro contexto, está haciendo una representación de que las personas andaluzas, y ahora vamos a ver cómo se dice con descaro, ustedes me van a permitir que yo sea claro porque estamos en un terreno de lucha, en tanto que si hay conceptuaciones y discursos, discursos no sustentados en la lingüística, discursos sustentados en otro tipo de pensamiento, una suerte de politiquería, ya le vamos a ver a eso y le vamos a poner hasta un nombre a eso, pues secuestra esto que llamamos filología, esto que llamamos lingüística, lo secuestra en nombre de aquello que no es ni filología ni lingüística porque desde luego si la lingüística y la filología sirven para inferiorizar, pues entonces yo rompo mi título ahora mismo, yo soy licenciado en lingüística, además de doctor en lingüística, master en lingüística, sí, sí, yo rompo mi título ahora mismo porque yo la verdad que si la ciencia es eso, pues entonces no quiero ser científico, me voy, me voy ahora mismo, pero da la casualidad de que, bueno, la casualidad, se da la circunstancia, el hecho, de que la ciencia no es eso, tú puedes secuestrar la ciencia, los nazis pueden ocupar la universidad, pero eso no quiere decir que la universidad tenga que ser nazi, yo pongo este ejemplo aquí porque es el más claro, no solamente en el contexto alemán, sino también es el más claro aquí, muchas veces si pones otros ejemplos, lo digo por las representaciones que hacen las películas, pues no se ve tan claramente, estamos ante una ideología que se intenta poner con prácticas sociales específicas de dominación, de opresión, con consecuencias de muerte, asesinato, en ese ejemplo que acabo de poner, y que entonces nos permite ver claro este asunto. Yo creo que esto de la ideología ha quedado creo que claro, ¿no? Que en qué sentido estamos usando ideología y es importante usarlo. Yo estaba poniendo un ejemplo, si alguien desde otro lugar de enunciación está diciendo que los andaluces no sabemos hablar, está cuestionando mi forma de estar lingüística y culturalmente en el mundo, cosa que no tiene ninguna base, y por tanto es no solamente una bobería, una tontería, sino además es una estupidez en doble sentido, como tontería y como cosa estúpida, porque uno tiene que ser amable con los demás, cuando no eres amable con los demás, a nadie le gusta que se metan con sus vivos y con sus muertos, ¿no? Y yo apunto a esto, cuando se está diciendo desde esos discursos y esos discursos están ahí, como los de Miguel de Unamuno, por ejemplo, cuando está diciendo que el andaluz es el ser inferior en España, que el andaluz es memo, es tonto. Algo así también está diciendo Ortega y Gasset, son grandes figuras que además iluminan el callejero de nuestras calles y que iluminan los programas educativos. Yo sé que a los que lo elevan a categoría de santo, haciendo coincidir la cristiandad con las autorías, pues esto les puede molestar. Se está metiendo con mi Miguel, se está metiendo con mi José. Bien, pero es que José se está metiendo con mis muertos. José se está metiendo, Miguel se está metiendo con mis muertos. Mis abuelos no eran el ser inferior en España, ni en España ni en el mundo. Ni mis abuelos eran superiores al resto del mundo, pero tampoco eran inferiores. Bueno, yo creo que esto es una obviedad, pero al final parece que estamos diciendo algo muy grande. Oye, estamos diciendo y además lo hemos tenido que demostrar genéticamente, ahí está Cavaliz Forza, lo hemos tenido que demostrar antropológicamente, lo hemos tenido que demostrar sociológicamente, lo hemos tenido que demostrar lingüísticamente, hombre, ya está más que demostrado, ¿no? Todas las personas somos iguales, todas las culturas son iguales, son distintas formas de estar en el mundo con adaptaciones diferentes, porque no es lo mismo la adaptación que el ser humano y los modos del ser humano de estar en este territorio en el que yo estoy que en el que están ustedes. Que no es mejor ni peor, es diferente, solamente son formas diferentes. Entonces, a cuenta de que vienen esas ideologías lingüísticas, esas representaciones del mundo y esas prácticas que están conduciendo, que están conduciendo no solamente un discurso como tal, no solamente están diciendo oye, esta gente son el ser inferior, oye, esta gente no saben hablar, o esta gente no se le entiende, eso no se le entiende, sácate el B2, sácate el C1, el problema de que yo no hable alemán no es de las personas que viven en Alemania, el problema de que yo no hable alemán, si fuera un problema, claro, no me es un problema en Málaga, aquí, pero me podría ser un problema en Alemania, si yo voy para allá y no hablo alemán, pues me las voy a ver y me las voy a desear, es decir, voy a tener problemas para interaccionar con el resto, pero el problema es de Alemania, el problema es de los alemanes y de las alemanas, no, el problema sería mío si yo no intento hacer el esfuerzo, ¿no? Entonces yo soy el que me tendría, y esto lo estoy diciendo metafóricamente, sacar el B1, el B2, el C1, de alemán, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con el andaluzo, si no te enteras, pues interacciona, porque al final, como ustedes ya saben, es cuestión de interacción, Benjamin tiene competencia lingüística, es su profesor, el español, pero él ha interaccionado mucho en Córdoba, por lo tanto, está muy familiarizado con la forma de ser y estar en el mundo de esta parte de la península ibérica, si hubiera interaccionado solamente con las personas de León, pues a lo mejor tendrían más dificultades ustedes, ¿no? para, pero no pasa nada porque son dificultades salvables, basta con que se interaccione con familiaridad, finalmente uno se familiariza, ¿no? con la interacción, ¿no? Bien, a esto apuntamos con ideología lingüística, he puesto algunos ejemplos, ahora después le vamos a ver otros ejemplos más, y el título, volvamos al título, construcción medieval, bien, esto de construcción ahora vamos a ver, ¿no? Hemos analizado medieval, ideologías lingüísticas, ahora le vamos a ver esto del racismo que es, mire, ya le vamos a decir que, bueno, ustedes a lo mejor ya lo saben, pero como uno está aquí argumentando, pues tiene que decirlo así, ahora vamos a ver qué significa todo eso que está ahí, así que ahora no le echen cuenta, que es como lo decimos aquí, como a mí me gusta decirlo, no le presten atención, no le echen cuenta, ahora mismo es eso. Racismo. El racismo existe, pero razas no existe, no existe raza, raza es un invento, el racismo no es un invento, el racismo de hecho es constitutivo de no de una sociedad, del sistema mundo actual, ¿vale? Ahora vamos a verlo y qué repercusión tiene y cómo esto nos lleva a hablar de raciolingüismo o de racismo lingüístico, o cómo el racismo aquí va a ser, lo lingüístico va a ser un marcador del racismo para lo que estamos contando aquí, para lo que vamos a contar. El racismo, y aquí voy a poner a dialogar a estas autorías que están presentadas ahí en la foto y a otras que no están presentadas en foto, ahí está Fran Fanon, ahí está Ramón Grofogel, ahí está Boaventura de Sousa Santos, bueno, el racismo, y esto es, sobre todo, la definición de racismo aquí es la base de, tiene como base a Fran Fanon, es una lógica, antes se ha nombrado mi tesis y se llamaba mi tesis doctoral, lo ha nombrado el profesor Benjamin Pitt, la lógica de inferiorización, bien, a eso apunta, a eso apunta, yo lo hubiera titulado racismo, racismo lingüístico, pero no sé si en esos momentos se hubiera estado preparado para entender esa cuestión, no porque uno está iluminado y lo demás no, no, sino por el impacto, por el impacto en una sociedad y sobre todo al interior de unos departamentos con lógica muy del siglo XX, con representaciones, departamentos universitarios, con representaciones muy del siglo XX, con eurocentrismo muy marcados y con la idea de Europa como iluminadora del mundo y demás, que es una idea racista, no sé yo, por eso le puse yo, digo, bueno, pues en vez de ponerle el nombre le pongo la definición, pero a eso apunta. Entonces el racismo es una lógica de jerarquización de grupos humanos por parte de un grupo humano que se superioriza con el ego inflado, que se presenta como superior en todos los aspectos y presenta y presenta como inferiores a otros grupos humanos a partir de diferentes marcadores. Del marcador de origen geográfico, del marcador color de piel, del marcador identidad de género, del marcador sexo, del marcador lingüístico, del marcador religioso, del marcador cultural, del marcador cultural, cultural no estamos aquí hablando de eso que los burgueses llaman cultura, su modo de estar culturalmente en el mundo o de lo que quieren presentar como su modo de estar culturalmente en el mundo. No, aquí estamos hablando cultura en términos antropológicos. Diferentes marcadores que funcionan de manera imbricada entre sí, es decir, de manera conjunta, no van por un lado, uno va por un lado, otro por otro, normalmente funcionan de manera conjunta, imbricada. Es el concepto de interseccionalidad de una feminista norteamericana, feminista negra norteamericana que se llama Kimberly William Crenshaw, pero bueno, esa idea está realmente en todas las autorías de los feminismos negros norteamericanos, en Patricia Hill Collins, en Mel Hooks, en Angela Davis, en el colectivo Convass y Rivers, estos son autorías desde la década de 1970 hacia acá. Quien acuña el término interseccionalidad es Kimberly Crenshaw, el término, la etiqueta, pero bueno, todo lo que están explicando está esta idea y esta idea ya estaba en el siglo XIX y yo creo que lo traigo aquí porque es iluminadora para lo que queremos decir. Esa mujer sí se merece una calle. Se está diciendo algo importante, no está diciendo cosas racistas. De todas las cosas racistas que han dicho ciertos varones que son elevados a nivel de categoría de filósofos, intelectuales, etcétera, y lo ponemos ahí en el callejero. A mí me gustaría ver una calle, una avenida más bien con el nombre de Sánchez Netras. Sánchez Netras es una mujer de mediados del siglo XIX de Estados Unidos, negra, pobre, había sido esclava, sus hijos, dos de sus hijos habían sido vendidos como esclavos. Ella le dice a las feministas blancas, burguesas, las feministas blancas burguesas están haciendo avance para ellas, no para las blancas pobres, y mucho menos para las mujeres nativoamericanas. No estaban haciendo avance para las mujeres negras, no estaban haciendo avance para otras mujeres del mundo. La burguesa es como los hombres varones burgueses, están haciendo avance para ellos. Entonces le dice, ¿acaso yo no soy una mujer? Eso ilumina todo. Eso nos ilumina todo. Porque es verdad que podemos interpelar a Miguel Dunamuno, ¿cómo que yo soy el ser inferior? ¿Acaso yo no soy un ser humano? ¿Acaso yo no tengo lengua? ¿Acaso no tengo contenido lo que digo? ¿Acaso no produzco pensamiento? ¿Acaso no produzco cultura? ¿Acaso no me entiendo con las demás personas? ¿Acaso no se me entiende? ¿Acaso no me entiende quien vive a mi lado? ¿Acaso no soy una mujer? Dice Sardin Etras. Es todo un pensamiento iluminador. Iluminador. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Con con Fran Fanon. Pues lo que tenemos aquí no es una descripción del ser humano, es una descripción de las relaciones sociales, de poder, la posicionalidad en las relaciones sociales de poder. Tenemos a ese grupo que se presenta como el ser en sí y tenemos a el resto de la humanidad cuestionado. Es decir, tenemos a los humanos plenos, a los que se presentan como humanos plenos, no porque sean humanos plenos en sí, humanos somos todos, a los que se presentan como humanos plenos frente a quienes somos cuestionados por algún marcador. Yo les voy a traer un caso específico aquí que quizá pudiera iluminar este camino. Lo digo porque también nos ha iluminado con una frase que también vamos a traer para acá. Adri Ulor. Adri Ulor es mujer y está en una situación de en un sistema patriarcal de falta de privilegio con respecto a quien la inferioriza. Pero es que además es negra. Pero es que además es pobre. Puede estar la negra rica. Es pobre. Pero es que además es lesbiana. Entonces recibe opresión y además además era poeta. Esto no es ninguna tontería. Quiero decir que no era una ingeniera con un sueldo claro si no dejaría de ser pobre con un sueldo de yo qué sé a lo mejor a ustedes no sé cuál es el salario ahora mismo en Alemania pero bueno aquí sería un salario lo voy a expresar en Andaluz un salario del carajo un salario muy alto 50.000 euros no, no, no era pobre era pobre entonces le da el varón le da el blanco y la blanca le da el blanco la blanca y el negro también varón negro y le da la mujer negra también burguesa está hablando Adrilor desde 1984 ¿vale? Estamos en otro contexto entonces ahí le da la heterosexual porque ella es homosexual y aunque en la actualidad hayamos tenido mucho avance en este sentido pero bueno estamos ella está hablando desde otro contexto años 70 años 80 donde las cosas eran ciertamente muy diferentes tenemos ahí diferentes opresiones yo creo que con este ejemplo se ve claro cómo funciona esto de las opresiones interseccionales así que imagínense si a esto le añadimos además que esa persona habla una variedad lingüística que es siempre cuestionada en el mismo por el mismo método de razonamiento de privilegio frente a quien es cuestionado en su humanidad por cualquier marcador un pueblo que se dice además lo están diciendo personas que vuelvo a repetir lo estamos elevando a categoría de como dioses de la filosofía dioses de la cultura dioses de de la literatura de la intelectualidad etcétera y están produciendo o han producido un pensamiento de continua inferiorización de otros pueblos del mundo sin base empírica ninguna sin base científica como el ejemplo que he puesto con Miguel de Unamuno pero que podríamos poner y ahora vamos a ver con otros ejemplos entonces tenemos al ser y al no ser lo tienen ustedes expresado ahí tenemos a quien ostenta el máximo privilegio a quien no es cuestionado por nada frente a quien es cuestionado por su forma de hablar por su origen geográfico por su identidad de género oye todo eso es un mundo todo eso son representaciones y prácticas de un mundo racista de un mundo fascista claro ya no es el fascismo que funcionaba en la década de 1930 son otras formas de fascismo y precisamente tienen ustedes puesto una foto de Boaventura de Sousa Santos que define este tiempo como fascismo societal donde tenemos a una parte de la humanidad sometida a una regulación emancipación sus derechos son respetados son elevados a categoría de ser son la humanidad plena frente a otra parte donde sus derechos no son respetados donde hay una continua apropiación y una violencia continua y habrá que ver en cada lugar cómo funciona esta violencia desde luego en Andalucía para Andalucía para con Andalucía esta violencia funciona en un continuo cuestionamiento y en una continua exclusión con consecuencias económicas laborales de autoestima etcétera no porque tengamos como había interpretado alguien y no lo había interpretado yo no no estaría dispuesto a a decirlo así ¿no? porque no creo que hubiera una mala intención en decirlo así simplemente fue una interpretación porque no estaba no tenía herramientas tampoco para para poder llegar a verlo de otra de otra forma que sea una cuestión de complejo de inferioridad porque pone el acento sobre la víctima que las víctimas tienen un complejo no las víctimas como dice Bourdier Pierre Bourdier el sociólogo francés la víctima objetiva la estructura de dominación y contribuye por tanto a su dominación pero eso no es culpabilizar a la víctima no es para culpabilizar a la víctima sino es para describir cómo funciona todo este sistema horrendo de 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 violencia en este caso lingüística pero en realidad estamos hablando de violencia social aquí estamos apuntando a una violencia que es al tiempo lingüística social cultural y ontológica es una inferiorización en esos términos lingüística cultural social ideológica vamos a ver cómo nuestro maravilloso sistema educativo contribuye a ello vamos a presentar las evidencias de de lo que estamos diciendo después de que hayamos puesto a dialogar por cierto a varias autorías a a quienes están presentados ahí en las fotos a las mujeres que he nombrado también y a otro autor también muy importante que que no está puesto aquí pero creo que también debemos considerar porque cómo se cómo se hace todo esto cómo se pone todo esto en circular en circulación a través de los discursos entonces es importante aquí tener presente la producción de los discursos las condiciones sociales de producción de los discursos y de su circulación Antonio Granchi nos dice que el control de esa producción de los discursos y de esa circulación de los discursos es el que garantiza a esa clase social dominante a ese grupo humano que se con el ego inflado que se presenta como superior imponiendo sus intereses particulares como intereses generales a eso lo llama Antonio Granchi lo llama hegemonía y se consigue a través del control de esos medios de producción y circulación de los discursos en tanto los discursos comportan ideología la ponen a circular y la reproducen ese control de los medios de producción y circulación de los discursos son la escuela la escuela es el colegio el instituto y la universidad son los medios de comunicación son las editoriales que imponen una forma de ver el mundo que es hoy objetivada a través de haber hecho pasar como digo ese interés particular de grupo por intergeneral lo están haciendo continuamente las noticias de la tele las noticias de la radio basta con poner los cinco primeros minutos de cualquier noticiero de cualquier telediario cualquier informativo de televisión por ejemplo a las tres de la tarde es aquí para para ver cómo se está poniendo continuamente sobre la mesa y cómo se está absorbiendo una ideología a través de esos discursos unas representaciones del mundo que parece que están hablando del interés general de todo por ejemplo de la clase obrera y es simplemente el interés de la banca el interés de la burguesía de la alta burguesía de los ricos no de quien tiene montado un bar de los ricos de los ricos de verdad el dueño de la tele que al fin y al cabo son dos tíos y y después sus compadres también pero son muy poquita gente eso estamos apuntando evidencias vamos por las evidencias a modo de 6 bueno hemos apuntado ya aquí al sistema educativo yo le he presentado aquí creo que se corresponde y si no se corresponde tampoco tiene mucha importancia porque es guardería primaria el instituto la secundaria el bachillerato total y la universidad eso es en Alemania y aquí bien bueno pues el BOE es el boletín oficial del Estado español y el BOE es el boletín oficial de la Junta de Andalucía lo hemos visto lo hemos hemos indagado ahora va a salir un artículo publicado en una revista que se llama Discurso y Sociedad sobre este asunto precisamente y vemos como continuamente con relación a la asignatura de lengua las indicaciones son de corrección de continua corrección el alumnado tiene que ser adistrado en corregirse y apuntar hacia un modelo y este modelo a este modelo están contribuyendo todavía con mucha más violencia a las universidades en tanto además que las universidades son las que sacan a la calle a la élite simbólica es decir aquí se dan títulos académicos superiores con los que uno puede hacer cosas acceder a plazas que te constituyen élite simbólica como dice Tom Van Dijk tanto que la élite simbólica es quien controla la palabra quien tiene la palabra a nivel social profesores periodistas profesores y profesoras periodistas políticos y políticas la universidad por tanto es productora de esa élite simbólica de esa élite que va a tomar la palabra y en las universidades en una de las áreas de las universidades de conocimiento yo me he encontrado con esto que ustedes tienen ahí variedad ejemplar pero también me he encontrado con ya eso dentro de un programa educativo o sea que te están diciendo que hay una variedad ejemplar normalmente apuntando hacia un territorio y hacia un grupo social el resto parece que está de prestado es decir el resto parece que ese no ser parece en la práctica funciona como hemos descrito ahí con Grofogel Fanon etcétera variedad ejemplar pero hay universidades que van más allá y en sus asignaturas hablan de español correcto tal y correcto que no sabemos cuál es todavía ellos sí son los que están iluminados son los del ser entonces como yo soy no ser entonces cuesta verlo estoy ironizando el español correcto a ver si ese español correcto sirve para toda eso que se dio en llamar también en el siglo XX situaciones no sirve para todos los campos simbólicos esta situación que tenemos aquí este campo simbólico educativo académico tiene un un léxico específico unos tiempos específicos unos turnos de palabras muy específicos que no se dan en otras circunstancias en ninguna circunstancia imagínense ustedes que yo voy a un bar con ustedes estamos tomando una cervecita y yo estoy dándoles la chapa allí es la chapa aquí es la clase allí de ninguna manera esto sería aceptado de ningún modo ¿no? allí hablaríamos de otros temas de otros asuntos si vamos a a otra situación a un coro rociero yo permítanme que les ponga situaciones de mi entorno ¿no? a un coro rociero a un ensayo de carnaval no te sirve nada de eso que te sirve para el campo simbólico educativo así que ¿qué es lo correcto y lo incorrecto? cada campo tiene unas lógicas específicas y tiene una fraseología específica un léxico específico unos modos de interactuar específicos así que no existe eso del español correcto no existe eso de la variedad ejemplar porque cuando con la variedad ejemplar se está diciendo que hay que articular al modo de castilla con la variedad ejemplar se está diciendo que aquel es el español correcto frente a lo que hablan se habla en un pueblo o en una ciudad del sur peninsular español por ejemplo lo que se está reproduciendo ese sistema racista a través del marcador lingüístico es el ser ahí frente al no ser y esto lo hacen las universidades bueno lo hacen algunas personas en la universidad y la universidad no funciona sola yo no lo hago de hecho yo ese programa lo he cambiado yo no lo hago alguien se me podrá molestar bueno pero es que no estamos aquí en un club de lectura la ciencia sirve cualquier ciencia solamente para describir como tal hay gente que ni describe hay gente que conduce por ahí pensamiento una representación del mundo de la desigualdad de la dominación de la opresión oiga esto contraviene los principios de la universidad y permítanme que yo les muestre los principios de la universidad donde trabajo pero que prácticamente ustedes van a los estatutos de su universidad va a poner lo mismo todas las universidades ponen esto pero permítanme que yo les hable de esto que son los estatutos de la universidad de la universidad de Málaga que como digo lo van a ver ustedes en cualquier universidad ¿vale? y miren este es un espacio de creación desarrollo y transmisión estas son las funciones ¿no? de la universidad creación desarrollo y transmisión crítica del conocimiento mediante docencia y investigación de calidad formación para el ejercicio de actividad de profesión bueno quiero que nos centremos en esto ¿no? aquí bueno y aquí la contribución al progreso de la sociedad mediante la producción transferencia aplicación práctica al conocimiento y la proyección social de su actividad aplicación práctica no solamente para que ganen dinero las empresas que ya sabemos que puede haber una lectura neoliberal ahí la aplicación práctica también para una transformación social de la sociedad en términos de igualdad y justicia social porque en otro apartado de estas mismas funciones y principios vamos a leer estas cuestiones la transmisión y defensa de los valores superiores y básicos de nuestro ordenamiento jurídico la igualdad de género el respeto de la diversidad sexual y del y del diálogo perdón y de género el apoyo que tengo la pantalla lejos el apoyo permanente a las personas con necesidades especiales el fomento del diálogo de la paz del respeto a la diversidad cultural de la protección del medio ambiente de la cooperación entre los pueblos la cohesión social y de los valores sociales y éticos si nos vamos a los principios vemos que lo que pone es la universidad de Málaga pero ya estamos diciendo que cualquier universidad usted vaya a los principios de su propia universidad va a poner exactamente lo mismo la universidad de Málaga inspira todos sus funcionamientos y actividades en los principios de igualdad libertad justicia solidaridad participación y pluralismo y si nos vamos hacia el tercer punto de los principios bueno aparte de que el segundo punto está hablando del principio de libertad académica de libertad de cátedra de investigación y de estudio el principio tercero apunta hacia la integridad honestidad académica y científica de qué manera ser honestos si contribuimos a derrumbar todos los principios y funciones que pone ahí con una representación del mundo y prácticas de desigualdad dominación y opresión vamos a ver de qué manera vamos a de qué manera presentar las evidencias aparte de lo que pone en el sistema educativo primero hemos empezado por mirar el desorden o suciedad permítanme que lo exprese así porque si está el piso sucio si está la habitación desordenada pues yo normalmente limpio y normalmente ordeno normalmente quiere decir que sí 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 limpio y ordeno ordeno para tenerlo todo limpio entonces si estamos hablando de un sistema que está jerarquizando a seres humanos entonces no estamos hablando de que esté ordenado ni que esté limpio miren esto corresponde a la educación secundaria a libros de educación secundaria corrección y pronunciación correcta ponen el BOE y en el BOJA en las normas jurídicas del Estado según ustedes que el Estado español está dividido en comunidades autónomas y funcionan como Estados dentro del Estado en algunos puntos tienen las competencias transferidas bueno esto es habitual en todo Estado descentralizado se llame comunidad autónoma se llame de otra forma bueno esta ideología jerarquizante como ustedes ven la tienen en libro la ESO ya no sé si lo saben pero es la secundaria aquí educación secundaria obligatoria bueno pues en ese curso esto es partir como dice del Heinz de una particularidad que da cuenta de una generalidad vale se habla de los hablantes cultos encargados de los hablantes cultos encargados de difusión la norma culta como los garantes de la lengua así se ideologiza a personas que tienen en ese curso 13 años 14 años se dice del norte que es la más cercana el modelo normativo cosa que no existe no existe modelo normativo la norma nos dice sin ir más lejos cocherio cocherio que ustedes además lo tuvieron allí en Alemania como profesor desempeñándose y que nos ha iluminado tanto tanto conocimiento en la lingüística la norma es el conjunto de pautas de un grupo conjunto de lo que es normal en ese grupo es decir si aquí es normal decir buenos días cuando te encuentras a alguien por la mañana pues se dice buenos días como cuando se enseña de pequeñito que se dice gracias porque lo normal es cuando alguien te dice algo te da algo decir también es dar qué se dice gracias qué se dice buenos días qué se dice buenas noches es el conjunto de pautas eso está apuntando con norma no está diciendo hay que articular de este modo hay que pronunciar de este modo la pauta aquí habitual es que tú no seas estúpido con los demás tienes que ser amable aquí en en todos lados quiero decir habrá pueblos que en apariencia parezcan más serios en apariencia pero la amabilidad forma parte de la interacción sino es un caos el ser amable con los demás el ser respetuoso eso es eso es norma pero norma no como ley que hay que seguir al pie de la letra sino como pauta la palabra norma aquí es una cosa la que se usa habitualmente cotidianamente y elevado aquí a categoría de tecnicismo está siendo otra pasa que se hace colapsar con como si fuera una norma jurídica oye la norma aquí es decir zapatos perdona no la norma aquí es decir zapatos no en este lugar dirán zapatos y en este otro dirán zapatos la cuestión es que como no hay oposición funcional no hay oposición fonológicamente pertinente bueno que no no hay ningún no hay ningún problema y bueno lo que estamos apuntando a que el sistema escolar está construyendo continuamente una jerarquización presentando a una a un grupo social como los cultos los cultos frente a otro que es obvio que es presentado como los incultos cosa que no tiene tampoco sentido porque culto apunta cultivado y cultivado en que por ello estaré cultivado al interior de un campo pero desde luego ya ustedes que lo sepan no estoy cultivado al interior del conocimiento agrícola y por tanto no sé sembrar papas no sé sembrar y eso es importantísimo porque para yo poder estar aquí he tenido que llenar mi estómago y yo no estoy cultivado en ese campo de hecho no estoy cultivado en la mayor parte de los campos de conocimiento de la humanidad así que ¿de qué modo me puedo yo constituir en qué tipo de paranoia me puedo constituir como el ser superior porque conozco un conjunto de autoría por ejemplo de literatura porque conozco algunos compositores musicales porque conozco algunos ríos del mundo porque conozco algunas ciudades normalmente capitales de estado porque eso que se da en llamar cultura general pero que después no sirve de nada cuando vas a un lugar y no conoces nada de ese lugar yo no estoy diciendo que eso no sea conocimiento que se tenga que tener no estoy diciendo eso simplemente estoy diciendo que eso no puede hacerse pasar por el conocimiento per se frente a los otros conocimientos a los otros saberes del mundo así que es una estupidez en ese doble sentido que yo apuntaba antes eso de culto no culto culto inculto y sobre todo aplicado a la lengua oye que yo hablo así porque soy de aquí nada más si lo importante es lo que voy a decir es el contenido así que la lengua en realidad es el contenido de hecho la lingüística centroeuropea como ustedes saben lo había definido así el estructuralismo y el preestructuralismo porque esta era una idea que estaba ya en Ferdinand de Saussure estaba también en un lingüista alemán que se llama Georg von Gablen su libro de 1891 lo podemos leer allá la lengua es forma y no sustancia esta idea permítanme que es que suena la alarma aquí que descarte para que no suene más la lengua es forma y no sustancia es decir no es la materialidad fónica es lo formalizado ahí al interior de ese tipo de pensamiento que se está centrando en una época muy específica en aspectos muy concretos después ya la hemos completado a lo largo del tiempo con otras cosas así que esto que está enseñando el sistema escolar ahora mismo esta forma de estar ideologizando aquí sí podríamos decir en el sentido de cámara oscura pero ideologizando para superar esa esa conceptuación de ideología ideologizando en el sentido de ideología de la desigualdad de la dominación y de la opresión al 100% de la población en tanto que eso es escolaridad obligatoria al 100% de la población en edades en edades muy críticas porque se están construyendo a los adultos del mañana con este tipo de pensamiento al fin y al cabo es un pensamiento burgués entonces es un se están construyendo a burgueses que después operativamente no van a ser burgueses van a ser burgueses simbólicos pero después van a ser no van a ostentar privilegio económico y no se trata de eso lo que estamos apuntando contraponiendo esa ideología de la desigualdad de la dominación y la opresión es las ideologías las representaciones del mundo de la igualdad y de la justicia social que no es una opción es una necesidad que tiene este este mundo esto lo podemos lo podemos tachar bien yo les quería presentar aquí consecuencias específicas que tiene esto para yo sé que el tiempo esto es toda para hablar de mucho pero yo quiero que presentarles consecuencias específicas que vienen en libros de texto miren este es un libro de texto yo esto lo he presentado ya en otras ocasiones siempre digo lo mismo se me pueden molestar pero yo no sigo quien ha escrito esto yo no he escrito esto simplemente esto son vamos a decirlo para que no se nos ofenda inadecuaciones mentiras embustes embustes no está basado en ninguna evidencia empírica vamos a leer vamos a leer primero a Gómez Torrego en un libro que se llama si no me equivoco ahora gramática didáctica está presentado está hecho para un alumnado de bachillerato de secundaria y a lo mejor alguien lo tendrá para los primeros cursos para mí no sería válido para la universidad pero bueno a lo mejor alguien lo consulta bueno pero está presentado está hecho para edades que van entre pues eso 15, 16, 17, 18 años también es muy crítica de construcción de la persona yo he consultado dos ediciones una edición que se publicó en Latinoamérica en Sao Paulo en español para toda Latinoamérica y otra la de Madrid en Sao Paulo se presenta el llamado CCEO que es una conceptuación del siglo XVI ahora no le podemos hacer esa crítica ahí así que no puedo entrar ahí ahora mismo pero el llamado CCEO se presenta de esta forma dice Torrego en algunas zonas de Andalucía sobre todo en sectores de cultura baja ya tenemos esta representación del mundo de alta baja y una cultura eso antropológicamente no tiene ningún sentido así que cuidado filólogo del mundo lingüista del mundo si aspira a ser filólogo o lingüista es igual a mí la etiqueta me importa tres pimientos estudioso lingüístico cuidado no se te olvide que estás hablando de personas de grupos humanos y no hay grupos humanos con una cultura alta hay grupos humanos con una cultura baja eso quítatelo ya de la cabeza porque además de ser una estupidez contribuye a una desigualdad a una dominación a una opresión del mundo que está haciendo mal hace mal hace daño a personas específicas a ver si ahora tengo algún minutillo para presentarle algo bueno dice se da un sector de cultura baja un fenómeno que se llama ceseo es un fenómeno vulgar dice la edición de Sao Pablo como eso es un descaro porque eso que vulgar que yo cesee si yo ceseo es porque soy de una zona imagínense que yo hubiera nacido en Alemania vamos a pensar a ver hemos llegado a este punto en la universidad vamos a pensar qué pasaría si yo hubiera nacido en Alemania si yo hubiera nacido en Alemania hablaría eso que llamamos alemán y si aprendes español en una segunda socialización en tu primera socialización de niño de niña pues lo vas a hablar con acento es normal que Benjamin hable con acento es normal pero no hay ningún problema habla el español yo lo entiendo lo que dice es normal y si yo aprendiera ahora alemán hablaría con acento se me notaría que no he nacido en Múnich por ejemplo como es un descargo como digo la edición de Madrid que normalmente va a ser vendida en España lo que pasa como estamos en un mundo conectado por internet al final la edición es lo voy a expresar coloquialmente rulan circulan en PDF entonces tenemos acceso al libro si no en físico también vamos a decirlo así pirateados la edición de Madrid vulgar es cambiado por dialectal y popular dialectal ah que dialectal hay algo que no sea dialectal en la lengua es decir hay algo que esté fuera de lo que es la realidad en sí de las lenguas porque todo es dialectal usando ese término si usamos otro como el de el de diatopía ¿no? el término de 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 flidal hay algo que no sea diatópico Madrid es diatópico Málaga es diatópica ¿quién es diatópico? todo es diatópico todo es dialectal así que no sé qué es lo que está iluminando ahí ah para ocultar aquello que está diciendo como popular hay alguien que esté en el vacío social hay alguien que esté ah es que lo que ocultan aquí estas estos discursos lo que ocultan es esta idea de que se promueve que se dice de lo estándar lo estándar haciendo pasar esa idea de lo estándar como lo hablado no hay nadie que hable de un estándar habrá habrá algo que se estandarice yo la la escritura si yo pongo una A es para que quien me lea o lo leo yo mismo después pero para quien me lea entienda que ahí pone una A si pongo una B para que me entienda pero eso son letras son representaciones de no en la lengua en sí entonces normalmente tenemos que tener los mismos símbolos ya sean estos símbolos u otro tipo de símbolos pero los mismos símbolos como en los números las representaciones que se hacen de los números el 1 el 2 vale da igual si lo haces con palitos romanos o lo haces con con símbolos romanos ¿no? o con símbolos árabes son representaciones entonces tú estandarizas ahí como la medida de los tornillos entonces ahí tendrá sentido hablar de estandarización pero no hay una variedad que sea estandar esa es la idea que hay aquí esto tiene consecuencias hasta una universidad como Cambridge y está está editorial además es dentro del ranking de editoriales en la universidad no todas las editoriales valen ¿no? para ocupar las plazas el profesorado y demás a nivel internacional Cambridge es la primera la segunda por ahí anda está Oxford está Cambridge hay otra alemana que se llama Peter Lang están estas editoriales ¿no? pues esta es una de ellas de las primeras ¿no? del mundo ¿no? allí un diccionario de Cambridge University Press dice lo siguiente la pronunciación castellana es considerada la pronunciación estándar ya que representa la aproximación más cercana a la forma escrita frente a la pronunciación andaluza sobre el seseo y la aspiración dice ambos fenómenos se consideran vulgares y por tanto se debe evitar este diccionario que se publica para el resto del mundo y se publica desde ese ámbito anglosajón está indicando está conduciendo una ideología y además lo está haciendo con unas conceptuaciones que se hacen pasar por lingüísticas y que no son lingüísticas para nada pronunciación estándar ¿no? pronunciación de un lugar será pronunciación privilegiada por esta ideología pero no hay una pronunciación estándar y eso de que es la más cercana a la forma escrita permítanme que les diga que es una estupidez en doble sentido no quiero ser grosero no quiero ser grosero no es la intención de ser grosero es la intención de ser claro es estúpido porque no tiene base ninguna y es estúpido porque me está insultando porque me está insultando y está insultando doble sentido está diciendo que yo estoy como en los márgenes no me lo estoy tomando como algo personal yo digo mi pueblo ¿no? y otros pueblos del mundo estamos en los márgenes y que no llegamos ¿vale? miren les voy a presentar esto con un ejemplo para que vean qué tipo de de cosa tan incoherente que no tiene sentido ninguno aunque se dice se reproduce lo ponen los libros de texto se dicen los discursos yo lo escucho ese es el discurso dominante necesitamos hacer la crítica y parar para aquí el autobús este vamos a parar que esta rueda está pinchada esta rueda está pinchada y va a tener consecuencias y tiene consecuencias imagínense que yo hago un molde de mí y lo pongo aquí y ahora yo digo que yo soy el que más me aproxima a este molde la escritura es representación de yo me aproximo a este molde entonces ninguno de ustedes que obviamente no se parecen a mí obviamente pues y quien se parezca menos a mí va a quedar más alejado y yo voy a imponer por medio de esa hegemonía este discurso yo me parezco más al molde entonces yo soy el estándar yo soy el estándar coño pero si tú has hecho el molde de ti basta con que hagas el molde de otro para que ese pensamiento aplicara a favor del otro así que fíjense hasta qué punto aquello que se hace pasar por conocimiento por lingüístico lo publique Cambridge University lo publique la caja del monte piedad era una caja de ahorro de aquí publique un ayuntamiento da igual una editorial de las que en ese ranking no son contadas en otro libro que se llama ¿Qué español enseñar? y esto es importante para ustedes que están aprendiendo esta lengua en una segunda socialización que ya la conocen obviamente yo estoy dando la clase en mi en mi propia lengua en mi propia competencia sintética Moreno Fernández en ese en ese libro que se llama que español enseñar pregunta ¿Es correcto no pronunciar las consonantes finales? y él dice que no lo dice es incorrecto no pronunciar las consonantes finales es decir que yo tengo tiempo en lo incorrecto y nos dice que el debilitamiento de esas consonantes es menor conforme se asciende la escala social ay te hace agua picha yo aquí me han presentado como doctor me han presentado como profesor universitario es que solo hablo así porque soy de aquí es decir que si fuera de Italia y de vamos a ver de qué parte de Italia hablaría de otra forma si fuera de Rumanía si fuera de Portugal hablaría de otra forma y fuera del norte peninsular y no pasa nada son diferentes formas de estar lingüísticamente en el mundo todas iguales entonces aquí estamos hablando de otra cosa esto no es conocimiento lingüístico lo que nos están presentando ahí y nos están metiendo ahí un concepto que se llama prestigio este concepto de prestigio que se metió ahí en la sociolingüística en los años 60 en la sociolingüística de William Lavob es problemático es un concepto precisamente de un alemán que se llama Max Weber y está interpretando la sociedad en unos términos muy específicos pensando como algo natural y no construido que un grupo social tiene prestigio ostenta prestigio hay que ir allá a la teoría estratificacional de Weber para ver esta cuestión no no se trata de prestigio en términos lingüísticos ni en términos lingüísticos ni en ningún otro término se trata de privilegio se privilegia esta palabra se privilegia esta pronunciación se privilegia esta frasiología se privilegia todas estas producciones se privilegian a estos seres humanos entonces hay que ir a ver qué tipo de ideología está conduciendo eso desde luego una ideología de la desigualdad de la dominación y de la opresión con intereses de desigualdad dominación y opresión entonces a este proceso yo lo he llamado proceso de desespacialización a ver hay un filósofo colombiano ya sé que estoy fuera de tiempo ya voy a ir terminando hay un filósofo colombiano que se llama Santiago Castro Gómez que para dar cuenta de las prácticas que la corona castellana llevó a cabo en el Virreinato de Nueva Granada en aquí en Latino en lo que llamamos ahora Latinoamérica en Colombia específicamente él está hablando desde Bogotá para dar cuenta de eso él al final produce un término que nos ilumina caminos esto también ha sido nombrado desde otras autorías de otra manera en otros análisis pero me gusta esa forma porque me ha dado lugar a esto de la desespacialización que es la híbris del punto cero la híbris la desmesura la soberbia de constituirte como punto cero como lo estándar el punto cero el que está en el vacío social es una cosa construida pero que viene acompañado de prácticas específicas violentas de imposición sobre otros seres humanos con diferentes marcadores aquí nos estamos centrando mucho en el lingüístico pero no estamos desconociendo que funcione imbricado con otro de imposición sobre otros seres humanos otro antropólogo colombiano ha llamado a esto exceso ontológico cuando un ser humano se impone sobre otro bueno en términos grupales Santiago Castro Gómez está hablando de esa desmesura de esos conquistadores de desconocer su espacialidad y otorgarle espacialidad a la otredad a quien domina estos son los situados estos son los dialectales dirían esos filólogos del siglo XX que hemos aprendido en los libros que estamos poniendo totalmente en cuestión que estamos contradiciendo estos son los dialectales estos son los que tienen acento estos son los que son estándar o sea no estándar ese proceso de desespacialización es un proceso ideológico de representación del mundo hay antropólogas norteamericanas que se llaman dos antropólogas que se llaman Judith Sirving y Susan Gold que esto lo describieron en términos de iconización recursividad fractal y borrado ideológico de identificación de jerarquización y de hacer pasar después eso como algo eso construido como algo natural lo naturaliza lo normaliza como el resto de sistemas opresivos que son el patriarcado el racismo en sí todo todo esta cuestión bueno yo les iba a mostrar aquí más cosas pero claro el tema da para mucho para muchas para muchas cuestiones y bueno aquí aquí lo vamos lo vamos a dejar no sé si hay tiempo ahora Benjamin te doy la palabra si pues muchísimas gracias Igor por habernos iluminado tanto y creo que fue una comunicación muy importante para entender el racismo lingüístico si me permite si me permite si tengo un par de minutos porque para no dejar la cosa claro como había dicho construcción medieval creo que esto todo esto que yo acabo de presentar de qué modo se conecta con aquel tiempo entonces quiero llamar la atención sobre esto estas ideologías estas representaciones y estas prácticas no surgen de la nada estas representaciones surgen de prácticas de inferiorización esto está explicando por qué Andalucía es así ahora está explicando por qué el mundo es así porque esto se llevó a escala mundial a la escala global en la conquista castellana de Andalucía especialmente a partir de 1212 a partir de la batalla de las navas de Tolosa la conquista de todo el valle del Guadalquivir y posteriormente ya de lo que quedaba el reino de Granada prácticas específicas de inferiorización de violencia y apropiación en todos los términos con una política muy específica que se denominó en la época limpieza de sangre son normas jurídicas de limpieza de sangre que que estuvo en operativa jurídicamente hasta el siglo XIX desde el siglo XV jurídicamente normas específicas de esas limpiezas de sangre que después devienen una limpieza lingüística sin ir más lejos esto se lo tenía aquí preparado aquí sin ir más lejos el lema de la Real Academia se llama limpia limpia la limpieza lingüística esto tiene una historia aquí yo les invito a que bueno yo lo tengo publicado realmente todo esto lo tengo todo escrito así que lo pueden leer allá pero también pueden leer les recomiendo el libro lingüística y colonialismo que les va a hacer este correlato de estos conceptos que son conceptos totalmente racistas claro pero el borrado ideológico lo olvidas y lo tomas como algo natural que existen las lenguas los dialectos las hablas pero esto tiene son conceptuaciones representaciones sobre la lengua que traen una representación de la sociedad en virtud de prácticas políticas y prácticas sociales específicas de violencia entonces deben ser problematizadas esos no son conceptos que apliquen para el mundo actual si estamos haciendo un análisis del mundo que necesita ser cambiado en el sentido de que lo problemático son los conceptos que no nos están permitiendo resolver problemas de comprensión del mundo de cómo funciona el mundo para atender lo que ahora estamos entendiendo con el recientemente fallecido John Blumer por ejemplo de super diversidad del mundo esta idea de la lengua como lengua estado nación son ideas de esa época del siglo XVIII bueno esto era lo que quería decir por eso las ideologías lingüísticas tienen esa raíz medieval y va construyendo todo un sistema racista a lo largo de los siguientes siglos que va a tener todas estas consecuencias hasta estos libros que se hacen pasar por libros de gramática de que español enseñar etcétera etcétera como si fueran conceptos que además son los conceptos más normalizados por el sistema educativo por la universidad y que se hacen pasar como conocimiento y que están contribuyendo como digo a la desigualdad dominación opresión y necesitamos como una necesidad no es una opción necesitamos conceptos que nos ayuden a pensar y que nos ayuden a transformar el mundo en términos de igualdad y justicia social muchas gracias no vuelvo a decir muchísimas gracias por esta comunicación tan iluminada y bueno estoy seguro de que habrá algunas preguntas ¿alguien tiene preguntas? claro elma sí muchas gracias también por mi parte por esta ponencia tan interesante esta visión con mucho compromiso de la sociolingüística estoy de acuerdo con muchos aspectos pero no con todos porque primero por ejemplo diciendo raza lo que no existe o lo correcto en la lengua eso no existe yo diría que sí existe existe con más fuerza y más vigor porque tiene consecuencias tan negativas a veces nefastas para la gente tal como se viene citando la gran pregunta para mí es cómo escapar y por eso estamos ahora empezando este debate de saber porque todo este proceso de la jerarquización se puede condenar y decir que va deberíamos partir de una idea de igualdad sí claro estoy de acuerdo precisamente en nuestra constitución lo primero que se dice es la dignidad de todos los seres humanos es intocable por eso se parte de la idea de la igualdad de derechos de la dignidad de todos pero todo eso que tiene sus raíces en la historia de la lengua y precisamente en la edad media empieza y durante toda la historia pero también hay una razón un razonamiento y una razón de ser de surgir de estos conceptos de clasificaciones porque normalmente si muchos quieren claro por un lado es para asegurarse privilegios pero por otro sí que es algo normal siempre se intenta clasificar y por eso proceder a una jerarquización por eso con qué modo podemos escapar de todo eso por eso quería preguntar y también comentar bueno cuando yo he dicho antes hola qué tal encantado cuando yo he dicho antes que raza no existe no existe en términos biológicos está claro que es una clasificación social entonces una construcción social pero que procede de un discurso a partir de prácticas específicas que finalmente hace esa representación explicitada en discurso por ejemplo lo tenemos en Lecret que lo tenía yo ahí puesto lo deja de compartir que en el libro Historia Natural del Hombre va a decir el hombre blanco superior pero bueno no solo él el hombre y al final dice el hombre negro es inferior es parecido a los monos lo dice ahí y no hay ningún escándalo ni en esa época ni cuando se publica el libro en español en 1834 y se enseña en las universidades y conduce todo un pensamiento y tampoco hay gran escándalo cuando esto se está diciendo también en Letour de la France en esas cartillas escolares de Francia en la década de los 70 del siglo XIX lo tomaban como algo hasta normal o sea lo habían normalizado como como conocimiento todavía yo escucho en la tele decir de un hombre de raza negra o una mujer de raza negra por ejemplo ahora con la vicepresidenta de los Estados Unidos la primera mujer de raza negra oye raza no es una categoría biológica ya eso quedó más que demostrado lo que hay son características de carácter epigenético es color de piel ciertamente anecdótico desde el punto de vista biológico puede generar identidades y demás pero que en este caso de la violencia simbólica sí es una categoría que sirve para un marcador de inferiorización pero lo que yo apuntaba era eso que no es algo que exista per se biológicamente por eso hay que desarrollar el discurso sobre todo para hacer cambiar y eso es un proceso tan largo como y la otra cuestión que me planteaba no sé si yo con esto me he perdido de lo que me he perdido quiero decir que he olvidado lo segundo lo segundo que me ha preguntado si no le importa repetirme lo de discúlpeme no 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 como escapar de precisamente pues tomando en serio esta crítica mira hay un lo vamos a recordar a Walter Benjamin que pasarle el cepillo a contrapelo a la historia pues pasarle el cepillo a contrapelo a la lingüista a la historia a la lingüística a todo cambiar el punto de vista movernos de la sala hacer visible lo invisible como diría Ruth Guda o esto de cambiar el punto de vista como dice José del Valle ustedes están viendo atrás una arboleda y el mar mediterráneo ahí yo no lo estoy viendo yo estoy viendo la ventana de mi cuarto estoy viendo una pared en blanco aquí pero claro si cambio mi punto de vista voy a ver las cosas de otra manera entonces estas personas que yo he puesto ahí como crítica crítica de su discurso que seguramente bueno pues no lo están haciendo con ninguna maldad y a lo mejor no son conscientes incluso hasta del daño que pueden provocar tampoco presento aquí casos específicos por falta de tiempo de daño específico de gente que sí queda excluida y tenemos a una compañera que no la contrataron en el Instituto Cervantes de Italia porque era andaluza no querían alguien andaluz alguien puede decir bueno un caso específico bueno da igual si una persona persona del mundo queda discriminada por el marcador que sea para mí sería una pregunta de investigación porque el resto de la humanidad no es discriminado y porque este sí sería una pregunta de investigación me interesaría resolver eso así que no podemos estar en esa indolencia en esa razón indolente yo que tengo en la mente ahora un libro de la aventura de su uso santo que se llama crítica de la razón indolente haciendo este juego con Kant de la razón pura pues crítica de la razón indolente todo lo que está dominando es una razón indolente que es una razón a la que le da igual el ser humano a la que le da igual los pueblos oprimidos excluidos con la bandera del privilegio para ese grupo porque es privilegio para ese grupo y además ahora cada vez todavía más fuerte el marcador lingüístico está siendo un marcador fuerte entonces ¿cómo podemos cambiar todo esto? cambiando los conceptos yo por ejemplo lo que hago en mis clases lo que hago en mi investigación todo es entrarle a cada uno de los conceptos y hacer esa arqueología del saber que nos invitaba a hacer Foucault arqueología del saber para atrás a ver de dónde vienen los conceptos a ver cuáles son las condiciones sociales de producción de esos conceptos porque es verdad que estos conceptos están cargados de están haciendo verdaderamente daño no se trata de una cuestión burguesa de yo ya soy licenciado yo tengo dos carreras en mi caso o licenciatura o más bueno muy bien mi madre y mi padre están muy orgullosos y muy contentos y el título ahí normal son papá y mamá pero es que no se trata de no se trata de este ejercicio burgués de si yo tengo esto y los demás están por debajo de mí no y se lo digo a mi alumnado ustedes vienen a la universidad a imponerse sobre otros seres humanos pues entonces no es el lugar por lo menos yo no estoy aquí para esto para construir a policías lingüísticos a burgueses que se impongan a explotadores yo desde luego no estoy haciendo eso aquí tenemos un compromiso social de transformación del mundo hacia la igualdad y la justicia social de todos los pueblos del mundo nadie tiene que quedarse atrás porque yo en mi oscuridad no en la oscuridad de los demás en mi oscuridad es decir en mi falta de conocimiento vaya a interpretar que estas personas hablan mal oye esas personas tienen un modo de interacción entre sí un léxico específico tal eres tú el que no te enteras de nada persona universitaria que elevas a categoría te elevas a categoría de Dios porque tienes el título el título no era para eso el título es precisamente para con humildad para tener para buscar si no las hay herramientas para interpretar aquello que yo no conozco eso es así como las enfermedades por ejemplo sur es un virus lo tenemos que resolver pues con humildad lo vamos a resolver no, no lo sabemos ya todos entonces no investigas es que entonces la investigación no tiene sentido claro entonces tomando en serio la diversidad epistémica dice Ramón Grofogel tomando en serio la diversidad epistémica viendo como pueblos oprimidos escuchando a los pueblos oprimidos ya no en una dialéctica sino en una analéctica habla la víctima de la opresión que produce pensamiento lo que pasa que ese pensamiento nunca se tomó en cuenta por los opresores y no es una crítica a esos opresores que es normal que esos hombres fueran del pasado fueran machistas fueran racistas fueran así la cuestión es si nosotros vamos a reproducir ese orden si nosotros vamos a ser así habrá términos habrá conceptos habrá conceptuaciones que hayan producido que puedan ser válidos pero vamos a entrarle a aquellas que desde luego no son válidas que contribuyen a un orden social de desigualdad porque es que realmente nuestro mundo necesita es que es una necesidad además hipócritamente lo pone en nuestro ordenamiento jurídico en nuestras constituciones como usted ha dicho en la carta de los derechos humanos en los principios de las universidades pues muchísimas gracias Erma por la pregunta ¿hay otras preguntas? quizá sí claro señora Stake gracias bueno primero gracias por la presentación que me pareció bastante interesante yo solo quería saber ¿qué es lo que usted piensa sobre la Real Academia Española que sí de alguna manera prescribe una cierta forma correcta de la lengua? bueno la Real Academia Española es una institución política nacida como sabemos en el siglo XVIII con las lógicas del siglo XVIII es una institución imperial para una política específica de imperialismo de imposición sobre sobre otros pueblos del mundo miren en esto que lo estaba compartiendo la pantalla no hace falta que lo comparta ahora tenemos dos tipos de colonialismo el colonialismo ejercido en las colonias que esta Europa occidental sí muy abundantemente Portugal España Francia Inglaterra Holanda y bueno después claro estos se fueron sumando al carro conforme fueron cajos de territorio y ya después Alemania lo que llamamos Europa Occidental Europa Occidental se las trae Europa Occidental tiene unas colonias en el resto del mundo estamos hablando de ese periodo tiene unas colonias en el resto del mundo eso son sus colonias pero también tiene colonias al interior el colonialismo interno Francia hace colonialismo interno hacia otros pueblos de Francia la corona de Castilla hace colonialismo interno al interior de otros pueblos para esto también tiene conceptos lo he visto ahí lo hemos puesto ahí en esta correlación lo pueden ustedes leer en Calvet también esto en esta correlación de lengua para París dialecto para las colonias francesas en el mundo y Patuá para los otros pueblos aquello que son otras lenguas otras variedades lingüísticas en general de otra familia lingüística o no más alejada o más cercana no en la lengua de París y del grupo específico de París no de quien le limpia la casa a este que está diciendo esto al burgués que está diciendo estas cosas o al privilegiado todavía no burgués el privilegiado en general diciendo estas cosas inferiorizando al resto del mundo el resto del mundo incluido a los pobres de París la Real Academia surge en este contexto y copiando el modelo además del siglo XVII de la Academia Francesa de 1635 en 1713 se funda pero con esta intención política de limpiar fijar y dar esplendor con esta ideología de representación de la lengua como escritura también es decir representar la lengua de un grupo específico y de una zona específica y le entras a perseguir a los demás antes lo he nombrado como la limpieza de sangre que sustituye a la limpieza o sea la limpieza lingüística que sustituye a la limpieza de sangre ya el marcador ahí no va a ser si tú eres musulmán judío o cristiano ahí el marcador va a ser si tú eres castellano o lingüística en lo que se ve en lo que Silverstein llama índices en los indicadores es decir indicadores fonéticos en este caso que se te vea hablando que se te escuche que se te perciba esto es lo castellano este es el puro de hecho en la ideología lingüística francesa tienen ese ese término que no es un término de la lingüística porque al final la lingüística lo que le tiene que decir a esa ideología es oiga esto lo produjeron aquellas personas del siglo XVIII haciendo las representaciones esas en el siglo XVIII la lengua pura la de ese grupo bueno un grupo con el ego inflado yo soy el puro yo soy el guapo mi familia es la más bonita del mundo y la vuestra es inferior a la mía es ese discurso ese discurso nosotros somos los mejores los más inteligentes los más guapos los más bonitos los más educados los que hacemos la música excelente los que bailamos los bailes excelentes los demás son bailes exóticos bailes diabólicos nosotros somos los excelentes los el ser frente al no ser la Real Academia está atravesada de esta ideología la Real Academia es una institución política no lingüística allí no se produce ni una sola línea de actividad científica eso se hace en las universidades de hecho los libros que publica son una apropiación un plagio ustedes van a la nueva gramática yo quiero que me lo enseñen la nueva gramática y díganme esas autorías porque yo la reconozco con competencia al interior del campo de la lingüística digo ah esto es de Chonky ah esto es de otra autoría aquí está digamos James o aquí está la segunda escuela de Praga o aquí está tal pero no lo indica no lo pone o lo hace pasar y profesores y profesoras no sé si desprevenidos o incautos o indolentes esto lo obvian y lo toman como conocimiento de la Real Academia Española la Real Academia no está produciendo nada la Academia está haciendo todo lo contrario a lo que le pedimos al alumnado que es que cite que referencie se está apropiando del conocimiento haciéndolo pasar como propio entonces la Real Academia en ese sentido nos sirve a mí la utilidad que me ha podido dar en algún momento es para ver pero es que ya ni eso porque ya es que me lo da el propio Google esta palabra que normalmente no la escribo ¿cómo se escribe? me lo da el propio Google una duda lingüística claro a estas alturas es cierto que ya las dudas las fuimos resolviendo llega un momento pero no porque no tengamos ninguna es que por la familiaridad con lo que vamos trabajando y si hay dudas en otro sentido o sea que son en otro sentido pero si tienes una duda lingüística de algo hoy en día ya hay gente que se lo está preguntando a otra fundación privada Fundeu financiada por el BBVA pero es que la RAE no es una fundación estatal es una fundación privada financiada por Inditex Telefónica Santander BBVA ahí tienes un entramado de grandes empresas que son de estas empresas son empresas que ejercen imperialismo en el mundo entonces es un brazo político muy específico para una ideología específica la RAE ya últimamente cambió su discurso en 2007 en un encuentro que tuvieron en Sevilla 2007 2009 creo que es 2007 2009 no 2007 ahí ya dijeron bueno esto lo cuenta Moreno Cabrera en una conferencia también lo digo porque lo pueden buscar ahí que él hace críticas específicas a esto de manera más abundante porque están dedicadas esas conferencias a eso así que es interesante observar eso que nos cuenta el compañero maestro Juan Carlos Moreno Cabrera ahí en 2007 dijeron vale todas las variedades ellos dijeron regionales porque están pensando desde Madrid ellos no son una región tú también tú también o sea que yo no estoy en una provincia tú también estás en una provincia quien está allí en Alemania en la capital está en una provincia es provinciano también no sabe nada de mi contexto Kant es provinciano Hegel es provinciano no sabe nada de otras partes del mundo pero esto no es malo simplemente lo está colocando en la ecuación humana es decir oye tenemos limitaciones puedes dar una experiencia del mundo que me puede servir o no pero que eres un igual no no hablando desde aquí yo puedo ya iluminar el mundo no entonces a lo que apunto con esto allí dijeron todas las variedades regionales vale son igual pero solo es válido lo que hablen las personas cultas de ese lugar pero quién es culto y quién no culto quién ha ido a la universidad bueno yo he ido a la universidad pero yo hablo no muy alejado de mi padre que no fue ni siquiera al instituto ni siquiera acabó el colegio en su contexto no pudo acabarlo nací en un patio de vecinos de lo que aquí se llama patio de vecinos no había colegio tienen otro contexto nació en los años 40 de 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 la España aquella pues yo no hablo muy alejado de lo que habla él obviamente pero miren les voy a poner aquí hay una cada cultura tiene produce su pensamiento lo conozca o no lo conozca los profesores universitarios profesores universitarios de otras épocas yo creo que tenían el ego muy inflado yo creo que ahora hemos rebajado y alguien puede decir este que se cree bueno yo me creo yo me creo un ser humano más que tengo amor a la humanidad y eso es lo único que me creo me creo un ser humano ya ves es lo que me creo y lo que me creo también es que todo eso que estamos todo 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 lo que estamos apuntando es injusticia social y contribuye a la injusticia social eso también me lo me lo creo no lo veo lo vivo lo percibo lo siento lo lo sufro y no solamente porque lo sufro siempre se parte de la experiencia bueno también veo que lo sufren otros pueblos del mundo a los que leo y veo que producen ese pensamiento pero aquí hay en Andalucía hay el carnaval que se vive aquí se vive también con producción en todo ese proceso de conquista nos nos quemaron los libros lo hizo el cardenal Cisnero en Granada y lo hicieron en Córdoba las mayores bibliotecas que había en eso que llamamos Europa si esto lo tomamos como Europa hoy en día sí Europa esto es la geopolítica el conocimiento también cambia con el tiempo entonces las lógicas actuales esto sí es Europa nos quemaron los libros nos quemaron la producción de pensamiento primero la copiaron en eso que se ha dado a llamar la escuela de traductores que no existió nunca había escuela de traductores por todos lados ahí en el norte esto lo dicen los expertos también en esa época alguien puede haberlo aprendido en Corea a mí también me lo dijeron así podía reproducir pero uno tiene que ir más allá en el conocimiento ¿qué nos queda? nos queda la oralidad nos podrían haber matado a todos bueno nos queda la oralidad y la producimos en flamenco y la producimos en el carnaval que tiene mucha conexión con el flamenco y hay una de esas coplas orales ahí hay pensamiento pensamiento filosófico pensamiento cultural ironía crítica todos esos géneros que no estudiamos en la escuela aquí porque esta escuela es al final castellano céntrica pero son géneros que tiene esta cultura para expresar pensamiento y ahí hay un paso doble de 1980 que dice de nuestra forma de ser ¿qué coño sabe Madrid? está expresado en esos términos alguien puede porque he dicho coño bueno porque digo cunus lo digo en latín y parece de otra forma de nuestra forma de ser ¿qué coño sabe Madrid? es verdad ¿y qué coño se sabe aquí de Madrid? bueno aquí se puede saber más de Madrid que de Madrid para acá porque la tele de Madrid todo lo que nos produce de una parte de Madrid no de todo Madrid entero porque queda invisibilizado los pueblos oprimidos al interior de Madrid queda invisibilizado los pueblos oprimidos al interior de Castilla también son compañeros que sufren opresión o sea que no es una cuestión territorial quedan invisibilizados los pueblos alemanes que sufren opresión yo creo que en ese pensamiento hay más razón con R mayúscula la R mayúscula la razón que todo lo que pueda producir la Real Academia la Real Academia hay que tomar en cuenta solamente la gente no la gente culta no tú me estás diciendo que hay que tomar en cuenta solamente a a la gran burguesía y a los profesores universitarios pero profesores universitarios con ciertos discursos desde luego yo no ¿no? ciertos discursos y que contribuyan los sucursaleros que de los que habla Enrique Dussel un compañero suyo allí en México a los sucursaleros de Coca-Cola la Coca-Cola está en Madrid o en Castilla pues aquí hay que reproducir las sucursales de Coca-Cola ¿no? entonces a vender la Coca-Cola bien pues la Real Academia como dice Calle 13 que es un grupo musical de Puerto Rico la Real Academia yo se la dejo a España lo hice así en una canción yo hago lo mismo se la dejo a España pues muchísimas gracias por la pregunta señora Stanker creo que tenemos un sí un poco de tiempo para una pregunta más ¿alguna pregunta más? ¿un comentario o algo así? me gustaría preguntar una cosa y primero decir muchas gracias por esta presentación otra vez que me pareció bastante interesante que pude seguir muy bien sus pensamientos lo que yo me pregunto es ¿hace falta una norma lingüística en el mundo hispano hispano hablante? porque decimos pues no sé si también lo ha apuntado en en una diapositiva que un libro un libro de texto decía así hacemos eso para mantener una norma o un entendimiento una cierta uniformidad de la lengua hispánica en todo el mundo hispano hablante y una tal norma siempre excluye a otras variedades si queremos una norma excluimos claro a otras formas de hablar por lo cual es deseable una norma una cierta uniformidad de la lengua la cuestión es ahí en lo que porque eso no lo has sacado tú de de jugar en la calle con los o en el recreo en el colegio con los otros niños en tu interacción social lo has sacado de la escuela esa 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 pregunta puede partir de la escuela de que la escuela te haya contado que las lenguas que tal y cual todo lo que estamos criticando para qué o sea quiero decir yo que estoy aquí en la península ibérica a este lado del charco como decimos del atlántico de verdad qué interés la pregunta qué interés tengo yo en que alguien de Santiago de Chile o alguien que está al sur de Chile o alguien que está en Perú no digo la capital en alguna ciudad de Perú igual que yo estoy aquí en alguna ciudad de otro lado del mundo qué interés tengo yo en que en que esa persona esté todo el tiempo ateniéndose a cómo yo hablo por ejemplo en este caso no sería como yo hablo sería como hablar aquí los compañeros de de cierto grupo social de cierta parte tal y cual bueno pero bueno qué interés tendría yo para el día que yo vaya para allá bueno pues si nos ponemos así que también lo hagan los alemanes para el día que yo vaya para allá que lo hagan los rusos que lo hagan los ingleses bueno si nos ponemos así podrían decirnos los ingleses che habla mi lengua habla el inglés para el día que yo vaya para allá que al final es la práctica que la práctica social ciudadana que normalmente tiene el día que vienen para acá hay que hablar inglés ellos no van a hablar el español pero también lo hacen los españoles el día que van para Portugal no hacen el esfuerzo de hablar el portugués y ya tú qué diferente es decir y qué dificultad hay en decir obligado ¿no? muy tú obligado no, no muchas gracias para el día que yo vaya para allá ellos tienen que saber cómo yo hablo eso es un pensamiento de ser imperial una ideología imperialista ¿se va a romper la lengua? ¿por qué? miren yo viví durante dos años en Cuba tú puedes ir un día una semana el eurocéntrico el europeo puede ir un día allí al resto del mundo una semana y creer que sabe algo del resto del mundo porque ha estado allí ha visto el edificio el paisaje las personas todo es como anecdótico exótico etcétera bien sí en su pensamiento en su representación del mundo imperialista es un colonizador un neocolonizador el turista el turista eurocéntrico da igual si es de Norteamérica o de Europa o de otra parte del mundo mientras tenga esta lógica eurocéntrico no necesita tener el pasaporte de la Unión Europea un pensamiento que llamamos eurocéntrico yo viví allí y al final tuve que interaccionar con otro tipo de norma social con otro norma social no estamos apuntando a que sea otro sistema político estamos apuntando a interacciones culturales con otro léxico con otra frasiología claro al principio las personas pues te hablan pues sabes que no eres que no eres la persona de ahí también lo harían contigo aquí no saben que eres lo que se da en llamar extranjero el extranjero pues te van a hablar de otra forma pero con el tiempo si al final te quedas aquí y vives aquí la gente se va a olvidar de eso entonces te van a hablar como uno más de aquí y entonces tú ya interaccionas con ese mundo ya te digo yo que al final vas a tener que aprender a hablar esa lengua de allí vas a tener que aprender a hablar que aprender que es y algo que fuera de Cuba quizá a lo mejor se sepa en otra isla del Caribe en Puerto Rico en República Dominicana pero vas a tener que aprender a qué a qué se están refiriendo cuando dicen Himagua a qué se están refiriendo cuando dicen Huataca a qué se están refiriendo cuando dicen Bemba a qué se están refiriendo cuando dicen tantas y tantas cosas y con esa frasiología a qué se están refiriendo cuando dicen eso se desaparece yo recuerdo un amigo que fue una semana para allá a visitarme y nos encontramos con otro y estábamos buscando unos vasos de plástico para una fiesta y y dice oh eso aquí se desaparece y el mío amigo interpretó peninsular interpretó que había un complot ya ves tú condicionado políticamente ¿no? pero está hablando supuestamente la misma lengua y él interpretó había un complot del gobierno donde material que había entrado al estado había sido derivado para apropiárselo ciertos grupos de allí para favorecer a no sé qué y yo miré a mi amigo y digo no te enteras de nada lo que está diciendo que se desaparece es que lo venden rápido que hay unas unidades que por ejemplo hay mil unidades y a lo mejor hay cinco mil como oferta demanda ¿no? cinco mil personas que quieren los mil vasos que hay pues no hay vasos a lo mejor para todo el mundo como no hay frazada para todo el mundo hay problemas también con la frazada ah una persona no es de allí aquí en la península ibérica dice frazada ¿qué es? miren no se trata de una norma que te garantice la unidad la unidad te la va a garantir la unidad con el tiempo la lengua cambia y al final tú vas vas para allá al año diez mil realmente a lo mejor ni pasamos este siglo vas para el año diez mil olvídate tú no vas a entender nada ni allí ni o sea en Alemania no vas a entender nada de lo que hablen en ese momento o sea no te lo va a garantizar la escritura el latín queda escrito ahí vale que la mayor parte de la asociación no está alfabetizada pero es que la alfabetización no te está garantizando la unidad de la lengua te está garantizando una lectura una lectura específica que con el tiempo cambia no la lectura digo la lengua hablada entonces está atravesado de una lógica de una ideología de una representación del mundo de que nada tiene que cambiar de que todo tiene que ser así y sometido a una norma eso tiene unas consecuencias sociales brutales porque entonces todo aquello que vaya a decir una persona cuando se esté refiriendo a sigo al ejemplo de Cuba la bemba tú no me escuchas con las huatacas esas te tengo que hablar con la bemba de otra manera yo qué sé si dijera eso esa persona que queda excluida de la ecuación porque no se está ateniendo a cómo se habla en la península ibérica porque no se está ateniendo cómo se enseña el español en otras partes del mundo porque a mí como si aquí en una academia de Málaga me enseñan un alemán que es el alemán que se habla en Berlín pero no es el alemán que se habla en el norte o en el sur entonces que están equivocados las personas de allí no están equivocados mi academia me ha enseñado una variedad pero no pasa nada es que tampoco puedo abarcarlo todo depende de dónde vas qué quieres y esto se resuelve fácil tú sabes cómo yo al final interaccioné tú sabes cómo me enteré pues como me hubiera enterado se me voy a vivir la Alemania que al final interacciono con las personas que viven allí y me voy enterando de cómo se nombran las cosas allí de qué es culturalmente importante allí de qué fiestas hay y qué se hace en esas fiestas y cómo se nombran las cosas en esas fiestas y cómo cuando estamos de fiesta hablamos de una manera que no tiene nada que ver con una clase de la universidad o otra situación pero vamos que esto es así entonces esas ideologías que guardan tras de sí quizás intereses económicos como de mercado vamos a vender tal a lo mejor el grupo Prisa en España sí tiene un interés por montar radios como las tiene en Buenos Aires en Colombia en Miami en otras partes para hacer su negocio pero bueno esa gente está haciendo negocios imperialistas o telefónicas o o Endesa o BBB te estoy poniendo empresas españolas que operan en su cachito de neocolonialismo de ámbito neocolonialista los profesores de lengua tienen que contribuir a eso o a comprender que a lo mejor vas a Honduras que aquí te lo están presentando como un país donde se habla español bueno a lo mejor vienes a Andalucía a mí me pasa con el alumnado Erasmo y vienen y vienen con la ideología de corregirnos digo espérate un momento que esto no funciona así a ti te han enseñado algo del español que se habla en Madrid y te sirve a lo mejor para Madrid y no todo Madrid a lo mejor te sirve para una parte de Madrid pero lo primero que te tienen que enseñar es a no estar corrigiendo a la gente de verdad es muy ridículo me va a venir a corregir a lo que hacemos normalmente aquí es como si yo voy a Alemania y digo oye ustedes el alemán no lo hablan muy bien ese alemán que ustedes hablan entonces esa idea que tú me estás contando de garantizar la unidad garantizar la unidad a favor de quién lo que hay que garantizar es el derecho el respeto lo que hay que tener es el respeto y el derecho que se concede cada pueblo cada grupo para interaccionar y hay que concederle legitimidad hay gente que no estará de acuerdo en esto pero porque hacen la representación del mundo como que su grupo social porque gana unos cuantos euros más porque tiene privilegio social lo quiere seguir ostentando y hacer representaciones sociales en términos del Chavo del Ocho está Kiko y está los demás que son una chusma en su representación social chusma chusma decía ahí el Chavo del Ocho era una serie mexicana infantil de los años 70 chusma chusma bueno es una representación tiene consecuencias específicas pero yo la verdad que no he venido a la universidad para imponerme sobre otros pueblos y no para hacerle el juego imperialista al BBVA para que haga su negocio para allá para decir garantizar la unidad de la lengua ya te digo yo que en Huelva de donde yo soy originario en Andalucía mi cultura es andaluza habrá cosas que sean parecidas a Cuba pero realmente cuando tú vas a Cuba aquello tú lo tienes que entender en su contexto en el mundo africano entonces tú lo tienes que entender en su contexto si no no te enteras de nada no son ellos los que están equivocados el que estaría equivocado serías tú con esa percepción esa ideología que te ha construido la escuela ese es mi punto de vista muchas gracias por ilustrarme e ilustrarnos gracias pues sí Igor muchísimas gracias por esta charla tan iluminadora creo que vamos a hablar más tal los dos y a los otros nos vemos la próxima semana en el curso del español y otra vez muchísimas gracias hasta la próxima gracias a todo todo el mundo gracias muchas gracias 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 Gracias.